A través de una carta, la gobernación de Antioquia lamentó la tragedia y señaló que coordina tareas de rescate. Antioquia está de luto. Nos embarga una profunda tristeza por el accidente aéreo que se presentó el lunes 28 de noviembre en la noche en inmediaciones de Cerro Gordo, en el oriente del departamento, causando la muerte de hasta ahora 76 personas. En la carta señalan además que el fútbol es un referente de vida y alegría, hoy vive momentos de muerte y dolor. La tragedia enluta al mundo del fútbol en su conjunto, jugadores, directivos, aficionados, periodistas deportivos, inversionistas y a la tripulación. Luis Pérez Gutiérrez aseguró que como gobernador de Antioquia lamenta este accidente y la pérdida de tantas vidas. Expresó sus sentidas condolencias y envió un mensaje de solidaridad para la familias de las víctimas, para la asociación chapecoense de fútbol, para los aficionados al fútbol, para la aerolínea y la comunidad en general, porque esta es una tragedia que conmueve a todo el mundo. Desde la gobernación aseguraron que desde el lunes en la noche se puso al frente de la emergencia. El puesto de mando unificado instalado por la gobernación de Antioquia y encabezado por el director del DAPAR se hizo presente desde el momento en el que se reportó la desaparición de la aeronave procedente de Bolivia. En el comunicado se solicita no acudir con vehículos o ayudas a la zona del siniestro porque solo contribuyen a dificultar las tareas de rescate. El departamento de Antioquia a través del DAPAR, los organismos de seguridad, la fuerza pública y las alcaldías tienen la suficiente capacidad operativa para atender la emergencia.